La Otra Historia El rock urbano es un movimiento de rock que surgió principalmente en las áreas urbanas y periféricas de la Ciudad de México. Se caracterizan por la creación de canciones con un trasfondo musical y lírico. Sencillo, cargadas de evidentes aspectos urbanos y vivenciales, a sus inicios, la precariedad y sencillez de los recursos líricos, grabaciones con pobre y rudimentario sonido, muchas veces justifican al género, sus atuendos anticuados, pero con ánimo de superación y cura a la vez de todo lo que conlleva la cotidianeidad en la urbe y mediante la crítica social, a grupos, a sus seguidores y a su origen pobre y marginal. ¡Gracias! 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 De los parados, cigreñas largas y todos juntos en el slam si son pauperos o metaleros Ahí siempre ellos estarán O si les gusta el reggae O si les gusta el hardcore Pero todos unidos gritando Que viva el chopo y el rock and roll En el tianguis del chopo Ahí siempre encontrarán A la pandilla rock and rollera Ahí siempre ellos estarán En el tianguis del chopo Toda la banda se une ya Y mientras la escena del rock mexicano existía en lo que se llamaban hoyos funkys, que consistían en lugares no autorizados para hacer tardeadas o lo que son los eventos de la banda. A mediados de los años 80, mientras que los expertos y grandes disqueras venían al rock mexicano con un gran futuro comercial lanzaron como producto explotar el llamado rock en tu idioma, así fue que llegaron bandas argentinas y españolas como también bandas mexicanas como Café Tacuba, la maldita vecindad entre muchas más. Pero la clase trabajadora también quería hacer su propio rock, usando instrumentos usados o prestados para hacerlo, grupos en crecimiento como Tex Tex o Sam Sam y grupos como Intrisoul saliendo de la escena subterránea o del underground del rock mexicano. Si quieres saber Yo soy el blues Yo soy el blues Yo soy el blues Y eso soy el blues Yo soy el blues Yo soy el blues Yo vivo día de hoy Yo soy el blues Un magado de Dios Es el día de hoy Un magado de Dios Me lo permitió Me lo regaló Me lo regaló Me lo permitió De paso paso no volverá, el pasado paso no regresará. Música Me pesco y no, no puedo encontrar, porque veo y no, no puedo mirar, porque oigo y no, no puedo escuchar. Así no puedo más, la vida continuar, esta vida no, es un cuento de hadas. Esta vida no, es un cuento de hadas, y en su vivo y de agua, puras pendejadas, puras pendejadas. Música Lo que pasó, pasó, no me preocupa ya. Música Lo que pasó ahora, no me inquieta más. Música Mejor me pongo a gozar, el viento a soplar, mejor me pongo a mirar, la luna a brillar, mejor me pongo a escuchar, las ales cantar. Música Mejor me pongo a fumar, mi cigarrito feliz. Música 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 Los conciertos urbanos nacieron en la década de 1980 bajo la represión del gobierno crista, partido impuesto en el poder por varias décadas, que prohibió todo tipo de eventos masivos y los obligó a pasar a la clandestinidad. Hoy en día, los conciertos de rock urbano son organizados, realizados e impartidos por un dedicado grupo de emprendedores y microempresarios, los tan conocidos en el medio como organizadores, con infraestructuras honoraprofesionales y semiprofesionales en el mejor de los casos. Llevándose a cabo en lugares como el Ex-Arneario Límpico de Pantitlán en el Distrito Federal y el Lienzo Charro de Porteplac, Centro Cívico de Catepec, en la Arena de Lucha Libre Adolfo López Mateos y el Centro de Convenciones de Planepantla en el Estado de México, así como en canchas, bodegas y otros lugares. Y si esa noche me espero, y voy hasta tu cantón, y si como Pedro Infante, le canto yo esta canción, esta bonita balada, y aunque no te hable de amor, Más de lamentos o quejas, o de algo que me pasó, y si te digo cantando, que el mar ya se secó, que el diario lloro en el desierto, y que la leona parió, y si te digo cantando, que el mar ya se secó, que el diario lloro en el desierto, y que la leona parió, que pensaría tu madre, cuando bajo tu balcón, que a un cantante farsante, a un cantante farsante, aullando ese rock and roll, que pensaría tu madre, cuando bajo tu balcón, que a un cantante farsante, a un cantante farsante, aullando ese rock and roll. Y si esa noche me espero, y voy hasta tu cantón, y si como Pedro Infante, le canto yo esta canción, esta bonita balada, y aunque no te hable de amor, Más de lamentos o quejas, o de algo que me pasó, y si te digo cantando, que el mar ya se secó, que el diario lloro en el desierto, y que la leona parió, y si te digo cantando, que el mar ya se secó, que el diario lloro en el desierto, y que la leona parió, que pensaría tu madre, cuando bajo tu balcón, que a un cantante farsante, aullando ese rock and roll, que pensaría tu madre, cuando bajo tu balcón, que a un cantante farsante, aullando ese rock and roll. Que pensaría tu madre, cuando bajo tu balcón, que a un cantante farsante, aullando ese rock and roll. El estilo de los carteles o propas, que son la publicidad para dar a conocer las tocadas o conciertos, es único e identificable, pegados en las paredes, postes, bardas de muchos lugares de la Ciudad de México, con líriques que reflejan la realidad del diario vivir en la ciudad y rítmicas muy marcadas en un contexto de expresión y toque de rebeldía. En el rock urbano se plasman distintas historias desde un buen reventón hasta una triste historia de atracos con finales trágicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron tantas las horas que te esperé y no te encontré O fue frío que me abrazaba y me hacía parte de él Las horas se me hacían largas pensando que me ibas a volver Esperando que me gritaras hazme tuya otra vez Y esperando me quedé con una desolación Te esperaba con ansias para entregarte mi amor Y muy triste me quedé con un nudo en la garganta Esperando que llegue la noche para poder olvidarme de ti ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! tenía culpas, se las hicieron sentir, una carga muy pesada en los hombres no la pudo resistir. Él no tuvo amor, no tuvo comprensión, solo era un niño porque no tuvo calor, las circunstancias terminaron con su vida y es que a veces no queda, no queda, no queda alternativa. Música Sabemos que el mal llamado rock urbano, pero mejor conocido como el rock nacional, es y seguirá siendo, para la sociedad llena de moralina y presuntuosa de falsos valores, así como carente de conciencia propia y originalidad, la música de prezosos, rebeldes y viciosos o al menos se dan estigma, hasta hace algún tiempo. Bien sabemos que no es así, bien se sabe que tanto fans como músicos, así como todo lo que implica el campo semántico del rock, han llevado al movimiento a superarse, a sonar mejor, a exigir y pelear un lugar justo para el rock hecho, en los barrios, recorriendo las calles de la realidad. Y aunque habrá mucha diferencia entre el rock clásico y comercial, el objetivo no es ser igual sino original. Temporada 2 Temporada 2 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 3 Temporada 3 Temporada 3 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Miles recuerdos golpean mi cabeza Siempre aprendiendo de ti No había pregunta alguna Que quedara sin respuesta Un montón de recuerdos Como sal en la herida Sin dar tregua al dolor Sin ni siquiera protestar Sé que un día te volveré a ver Apártame un lugar Tu silencio me duela Tu ausencia me pesa Padre ¿A dónde has ido? Mi corazón sangra Mis ojos lloran Padre ¿A dónde has ido? Mi corazón sangra Mis ojos lloran Mis ojos lloran Mis ojos lloran Mis ojos lloran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.